Buenas tardes, mi nombre es Larlyn Lleves, primero de todo agradeciéndola a Dios, a Dios Sandra, por lo aprendido, por lo que nos ha enseñado de la escuela FI, que es tecnología informática de comunicación. Y dándole gracias a ella, a Dios, por lo que a través de todos esos esfuerzos que ella hizo con nosotros, tuvimos un pequeño avance, ya sabemos todo lo que es hablar de la tecnología, con todo lo básico. Aprendimos también que somos, a través de la tecnología, podemos vivir en vivencia con la comunidad y tenemos un mayor rol, un desafío, tanto como para la comunidad como para los niños, somos una comunidad íntegra. Y le damos gracias también a la institución, al profesor, al profesor Edith, que ahora mismo nos trae con nosotros, pero está muy agradecido por él, por el apoyo y el aporte que nos vino. Y la verdad es que a ti nos pareció una excelente, es una excelente clase, y de todo lo que aprendimos de ella, esperemos que como quede aquí, que sigamos nuevamente adelante, para que esto no quede solamente dos días, la idea es que cada día avance un poco más, y tengamos mejores conocimientos a través de las prácticas. De todas maneras, muchas gracias, señor Sandra, se le quiere mucho. A pesar de tan poquito tiempo que tuvimos con usted, aprendimos a conocerla, y aprendimos muchos valores también, y de todas maneras, gracias. Ok, gracias. Así sea.